Hola, buenas. El vídeo de hoy es mucho más freaky informático de lo habitual, así que si no os gustan estos temas, igual deberíamos vernos en el vídeo de la semana que viene, porque ya os digo que el de hoy va a ser muy techy y muy informático. En fin, a lo que me voy a dedicar es a tunear mi Mac un poquito. Este ordenador es de early 2015, o sea, tiene 5 años ya, y es cierto que funciona muy bien, pero yo que estoy constantemente utilizando programas de estos, pues ya sea MATLAB o Python para programar, pues ya sea el típico Excel, Final Cut Pro para editar los vídeos... Y ahora no, pero antes tenía también Windows instalado y lo usaba también para AutoCAD y para Solid Edge, o sea, para diseño gráfico en 3D, para ingeniería. En resumen, es un ordenador que, bien, es potente, pero está un poco limitado. Después de 5 años, como os podéis imaginar, lo que estaba es hasta arriba de archivos inútiles. De hecho, descubrí... Mirad, tengo aquí el correo. Cuando abres un archivo de Word en correo, por lo visto en el Mac tienes en usuarios, librería, containers, mail, data, librería, mail downloads, tal, tal. Entonces, hay una serie de carpetas ocultas en el ordenador, porque cuando tú vienes aquí en el Finder, pues como que no están por ningún lado, y hay un montón de archivos que nunca se borran, que pasan 5 años y ahí siguen. En concreto, documentos de Word que descargué hace 4 años para una cosa que utilicé 5 minutos, siguen en mi ordenador. Entonces, el primer paso de toda la lista de cosas que voy a hacer, esa ya está hecha porque la hice ayer, me dediqué a reinstalar el ordenador entero. Y cuando vengo aquí, About This Mac Storage, me he limpiado la mitad. Antes solo tenía 30 GB disponibles sobre 500. Ahora tengo la mitad, tengo 250, que está bastante mejor. Todo esto, obviamente, veis que tengo dos discos duros. Este lo uso para copias de seguridad. Cada vez que hago un cambio de esos, hago una copia de seguridad antes y después, y si acaso hay algo que no funciona, siempre puedo volver atrás y reinstalar el ordenador en la copia anterior. Imagínate que ahora hago alguna tontería y borro... Pues mira, una vez, y esto fue muy estúpido, el internet de la residencia funciona por cable. Pues para configurar esto, me puse a toquetear mil cosas por aquí dentro, en todos los ajustes de RID. Pues por un lado tengo VPN. La VPN que uso yo desde siempre es NordVPN. El internet por cable de aquí hay que configurarlo. Es un ajuste muy raro, tienes que darte de alta y tal por unos temas de seguridad de los datos de la universidad. Pues configurando todas estas tonterías, borré Wi-Fi, literalmente. Te metías aquí y te salía, no hay antena Wi-Fi en este ordenador. No sé cómo lo hice. Dejó de reconocer su propia antena y tuve que reinstalarlo con eso, perdí un montón de archivos porque hacía bastante tiempo que no hacía copias de seguridad y fue una catástrofe en septiembre. Así que desde entonces ya os digo, cada vez que muevo un dedo, hago una copia de seguridad. Y tener cuidado con Mac porque todos estos tipos de tonterías, a ellos no les gusta que modifiquemos cosas y muy a menudo nos complican la vida. Por ejemplo, en este ordenador no me dejan aumentar la RAM, que es una de las cosas que quería hacer durante este mes. En este vídeo lo que quiero hacer, aparte de reinstalar todo eso que ya está hecho, quiero cambiar la batería porque tiene 5 años y 800 ciclos. Y esto de aquí, 853, es el número de ciclos de la batería. O sea, el número de veces que la has cargado y descargado. 850 entre 5, 170. O sea, casi un ciclo entero cada dos días. Y eso es muchísimo. Estas baterías están diseñadas para aguantar 700 ciclos. Y luego lo último, quiero hacer una partición de disco duro, instalar Windows otra vez, para poder descargarme Photoshop, AutoCAD y Katia. Así que nada, empezamos. Voy a comprar en Amazon todos los componentes que necesito. Pues ya está, la batería me ha costado 66€ y ahora mismo estoy intentando comprar esto de aquí, que es como Superglue pero a la inversa. Lo que hace es lo contrario, quitar el pegamento. ¡Hala! Nos vemos en cuanto me lleguen. ¡Hasta luego! Ya me ha llegado todo lo que me tenía que llegar. Y lo siento por el ruido en el vídeo de hoy. Tengo ahí una impresora 3D, que en este momento está imprimiendo mascarillas para el coronavirus. En fin, seguimos con esto. Antes de tocar nada, obviamente, enchufamos el disco duro. Y aunque lo que voy a tocar son cosas de hardware, no deberían afectar al software, da igual. Porque no sé si voy a tocar algo mal que me vaya a borrar el Mac entero, nunca se sabe. Mientras tanto, ya que vamos a estar trabajando, pues literalmente con la batería, que aquí la tengo, una cosa muy práctica es subir a tope el brillo. En fin, todo lo que puedas. Poderte a descargar cosas porque quieres que este 95% baje al 0. Y en cuanto consiga eso, empezamos a desmontar. Por cierto, esto no es un tutorial, simplemente os voy contando las cosas que me parecen curiosas. Y si queréis ver un tutorial de cómo cambiar la batería del Mac, os lo dejo por ahí enlazado. ¡Hala! Hasta ahora. Por ejemplo, me he puesto a editar los archivos en 3D que voy a tener que imprimir, lo cual hace que el ordenador se caliente un poco y gaste un poco más de batería. Llevamos por 90%. Bueno, y por supuesto, abrir todas las aplicaciones. Bueno, empieza el juego. Lógicamente no me voy a poner a reparar nada con guantes. Tengo por aquí el tutorial que voy a ir siguiendo, os lo dejo en la descripción. Un consejo que me parece inteligente es utilizar alguna superficie que no rebote. Esto es lo que hay, una toalla de decathlon. Otros canales habrían empezado directamente con un plano así, todo perfectamente planchado y pareciendo súper profesionales, sin que se vea que luego, pues mira, una toalla. En fin, ese no es mi estilo. Esto es más real. Otro comentario es añadir algo de tela, por si se cayera algún líquido que no toque la pantalla. Yo tengo una costumbre, cada vez que he desmontado algún producto de Apple, ahí os dejo una foto de algún iPhone o de cosas así que he ido haciendo, fuera, de reconstruírmelo a la derecha para no olvidarme de en qué sitio va cada pieza. Así que para eso voy a utilizar todo este espacio. Vale, estoy ya quitando la parte de atrás. Y lo primero que te dice todo el mundo es que ahora tienes la oportunidad de limpiarlo si está muy sucio. Pero mirad, está sorprendentemente limpio para tener seis años ya. Y ahora desconectar la batería, esto de aquí. Bueno, como herramientas tengo lo que venía de serie y esto que lo he comprado para otra cosa que ahora haré, que es una especie de pasta térmica, en fin, luego os explico. Aparte de venirme el liquidillo que cambiaré, me viene esto que será útil. El Mac está lleno de pequeñas pestañitas que prácticamente ni se ven. Bueno, esta es que ni se ve. Aquí hay una cosa minúscula que se abre y se cierra. Y luego tienes que despegar esto de aquí. Y así sacas este conector de su sitio. Sin forzar nada. Sencillamente hay una pequeña palanca que la deja en su posición. Y aquí es donde empieza el lío de tornillos entre los que tengo de ahí, que he quitado de antes, y los nuevos. Así que vamos a ser sistemáticos porque si no voy a perderlo todo. Bueno, y ahora empiezo la batalla porque tengo aquí el último producto que compré para quitar pegamentos. Tengo aquí tres tarjetas, el carnet joven, una cosa de una discoteca y el carnet de buceo. Y entre ellos y esta cosa para quitar pegamentos, empieza la parte complicada del vídeo, en la que tengo que despegar las baterías del chasis. Y esto no es fácil porque están muy bien pegadas para que no se muevan. Y ya veis que aquí está todo muy dispuesto, muy abierto. Entonces no es muy buena combinación líquidos con placas base, conectores y todo lo demás. Vamos allá. Vale, ya he quitado la primera célula. Vale, esta segunda me ha costado más que la anterior. Y ahora lo que te aconsejan es que dejes algo aquí, una tarjeta por ejemplo, para que no se vuelva a pegar en cuanto lo quites de su sitio. Pues esto que habéis visto, mezcla entre el antipegamento y las tarjetas estas, es lo que hay que ir haciendo hasta que consiga quitar todo. Así que nada, a continuar y luego os sigo explicando cómo funciona esto. Es entretenido, la verdad. Vale, otra fuera. Y ahora un par de instastories en la cuenta de Instagram del canal, arroba hola me llamo Carlos. Y nada, que continúo con la pieza central. Vale, esta parte está siendo muy complicada. Se me acaba de romper la tarjeta y se me queda un trozo dentro. Pero bueno, no pasa nada porque lo voy a quitar después. Arreglar cosas de una empresa que no quiere que entres dentro de sus ordenadores. Bueno, creo que lo he conseguido. No voy a decir que esto sea difícil porque no lo es. Pero no os creéis que es tan evidente como lo muestra en los tutoriales. O sea, ya veis lo que me ha costado a mí quitar esto. Que si miráis la imagen del vídeo llevo más de 25 minutos intentándolo. Y aquí, pues en lo que es el tutorial de YouTube, mete la tarjeta en 5 segundos, lo levanta tranquilamente... Y ya veis lo que le ha costado. Pues no es cierto. En realidad es mucho más complicado. Acaba esto lleno de mierda. O sea, que si lo vais a hacer vosotros, cualquier cosa de estas, pero da igual que estéis hablando de cambiar la batería de un ordenador, que la de un iPhone, que cambiar una pantalla, en fin. Al final del vídeo enlazaré un vídeo que también está en la descripción, cambiando la pantalla del iPhone. Y veréis que es parecido. Que aparentemente es súper fácil, pero en la realidad, pues mira cómo acaban las manos, mira cómo acaba esto. No estás haciendo cosas difíciles, aunque lo parezcan. Si haces una foto de esto, la gente te va a decir, joder, estás loco, estás desmontando un ordenador. Pues no es tan difícil. Pero tienes que meter tirones y cosas que dan un poco de miedo. Y ahora voy a limpiar todo esto lo mejor posible antes de instalar la nueva batería. Lo que os decía, un cambio de pantalla en el que solo tienes que quitar tornillos y volver a colocarlos, eso es súper fácil. Es en este tipo de recambios en los que tienes que despegar la batería de su sitio, si estás intentando cambiar la batería de un móvil, por ejemplo. Que sí que es complicado, porque ahí sí que están pegadas y siempre que trabajas con pegamentos y química, es difícil. Pero si se os ha roto la pantalla del iPhone, es bastante fácil cambiarla. Tampoco os quiero asustar con este vídeo. Bueno, pues ya está hecho la mitad del proceso, lo que es quitar la batería de su sitio. Así que nada, voy a dejar esto estar durante 20 minutos, media hora, para que se seque un poco bien mientras voy a cenar. Y luego terminamos. Y continuamos. Pues nada, aquí está la batería y ya solo hay que meterla en su sitio. Tiene aquí un montón de pegamento. Luego este tornillito de aquí, que por eso os decía que es importante tenerlos ordenados, porque si no, estás que encuentras el adecuado. Ahora le quitamos la pegatina protectora esta típica. Me aseguro un poco de que se ha quedado todo en su posición. Y el trackpad, porque este es el conector del trackpad, lo vuelvo a poner en su sitio. Es importante con estas cosas no hacer nunca ni demasiada fuerza ni demasiado poca. Es bastante tarde, son ya las 10 de la noche. Así que por ahora la voy a volver a poner en su sitio. Voy a cerrar la tapa y ver que todo ha funcionado. Y mañana hago eso otro que quería hacer, de cambiar la resina térmica esta. Eso para mañana. Por ahora voy a cerrar esta tapita y conectar la batería de nuevo. Vale, pues la cubierta de vuelta y ya veremos. En este momento del cambio, si esto fuera un móvil, ya que le he conectado la batería, lo que haría es encenderlo. Y sin haberlo terminado de cerrar, ver que todo funciona. Como esto es un ordenador, no me fío tanto. Y quiero cerrarlo bien y ya volveré a abrirlo mañana. Bueno, cada vez que hago cosas de estas, en general no hay problema. O sea, me parece divertido, agradable. Pero siempre hay un momento que me estresa. Cuando acabamos de terminar, porque ya está todo hecho. Ya solo queda darle la vuelta al Mac, darle a este botón y ver si funciona. Y como no funciona, me va a tocar mucho a los enlaces, porque necesito este ordenador. Bueno, dice que no tiene batería, pero eso no tiene por qué ser malo. Por lo menos tiene batería como para decir que no tiene batería. Así que nada, lo voy a dejar cargarse hasta el 100%, yo sin tocar nada. Y mañana nos vemos. Bueno, espera. Bueno, pues se ha encendido el solo. Lo voy a apagar y mañana hablamos.